La mujer que ves en pantalla es Libby Squire, salió una noche a tomarse unos tragos, alcohol que rápidamente inhabilitó su comportamiento, haciendo de ella una presa fácil para un psicópata que analizaba sus movimientos. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo a dos leyendas, a María Saenz que me escribió, gracias mi bellotez, eres mi mejor compañía con tus fabulosas historias, pero sobre todo te doy gracias por la información de primera que nos das, bendiciones y abrazos cósmicos. Muchas gracias mi querida María por siempre ser tan especial y servicial conmigo, eres una seguidora increíble y solo me queda desearte lo mejor del mundo, gracias nuevamente por estar aquí, te envío un beso gigante y un abrazo del tamaño del sol. También quiero agradecer a Suriana Bermúdez que me escribió gracias, mil gracias a ti mi leyenda por estar aquí viendo mi trabajo, me alegra mucho que te guste, espero que la vida te ilumine a ti y a tu familia, te envío un abrazo cósmico y te deseo una hermosa semana mi leyenda. Ahora sí la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez te has devuelto a casa muy tarde en la noche y te ha pasado algo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Procedente de Inglaterra en el continente europeo, la señorita Liberty Esquire, también era conocida como Libby Esquire, fue una joven estudiante de filosofía con una personalidad intensa, apasionada, alegre y divertida, le era fácil entablar amistades y compartir con otras personas, aunque a veces cuando estaba con varios tragos en la cabeza, podía ser bastante complicada en su forma de ser y se ponía grosera con su trato para con los demás, prefiriendo arreglársela sola en aquellos estados. La estudiante solía ser muy responsable con sus asuntos de la universidad y mantener un buen promedio académico, rara vez faltaba clases, también solía pasarla bien junto con sus amigos universitarios luego de los exámenes y las temporadas de notas finales, salía con ellos a festejar cuando tenía la oportunidad visitando clubs nocturnos, pubs o discotecas locales, no tenía miedo a beber en exceso o a quedarse sola hasta altas horas de la noche o de la madrugada. La señorita Liberty Anna Esquire creció junto a sus cariñosos padres, la señora Lisa Esquire y el señor Russell Esquire, también junto a sus tres hermanos en una familia amorosa, grande y comprensiva. Relativamente nunca le faltó nada, aunque en su adolescencia se volvió un poco más rebelde conforme fue creciendo, su personalidad se fue desarrollando y muchas preguntas existenciales llegaron a su mente. Se transformó en una joven apasionada y extrovertida, con miles de inquietudes sobre los temas ontológicos y existenciales de la vida misma, por lo que al finalizar sus estudios en la secundaria, logró ser aceptada en la Universidad de Hull para desarrollar su proyecto de vida y empezó con sus estudios de filosofía y humanidades buscando encontrar en estos saberes, respuestas a sus preguntas personales, aquellas dudas que la inquietaban tanto de estudiante colegial, por lo que siempre tuvo un gran interés por aquellas áreas del conocimiento. La estudiante Livia Squire tenía la fama de ser una mujer muy lista, no solía creer ciegamente en todo lo que escuchaba, siempre buscaba una justificación de las cosas, una razón más profunda para explicar el mundo y para entenderse a sí misma. Algunos de sus compañeros veían en eso una supuesta forma de ser egocéntrica, pero estaban equivocados, solo era una chica con un interés intelectual desbordado. Para otro puñado de personas, Anna Squire era considerada una chica revoltosa y pendenciera, demasiado independiente para su edad, 21 años, obsesionada con la libertad, que permanecía de fiestas y que no sabía controlarse. Para otras personas, en cambio, era una mujer muy especial, con una forma de ser y de pensar únicas en el mundo, que no temía decir lo que pensaba o sentir intensamente. Ella nació el 1 de enero del año 1998. Su infancia y adolescencia la vivió en el territorio de Buckinghamshire, Inglaterra. La joven prospecto estudiante de filosofía abandonó su hogar familiar en Westwickham para irse a vivir sola cerca de la universidad. Se mudó a un apartamento para estudiantes en Willisley Avenue, en compañía de otra estudiante amiga para compartir el alquiler y otros gastos. Las dos mujeres se llevaban bien, estaban pendientes la una de la otra y tenían los contactos en común de familiares y amigos cercanos en caso de alguna emergencia o contingencia, teniendo a la mano el número de un contacto fijo, pues en medio de su aventura académica también les gustaba ser previsivas. A finales del mes de enero del año 2019, durante el frío invierno de Inglaterra, la joven Anna Liberty, de 21 años, se reencontraba con varios compañeros de la universidad, nuevamente estaba compartiendo con sus amigos en un encuentro festivo, bebiendo alcohol y fumando algunos cigarrillos en medio de risas y conversaciones sobre la existencia del ser. Los jóvenes visitaron diferentes establecimientos nocturnos en la zona de Kingston-Yupon Hall, en East Reading de Yorkshire, bebiendo varios tragos en el proceso. La señorita Libby la estaba pasando de maravilla junto a ellos, sin embargo, antes de la medianoche ya se sentía mareada y había llegado a su límite. A las 11 pm, Libby ya estaba visiblemente alicorada, le costaba sostenerse en pie y decía cosas sin sentido. Tal era su estado de embriaguez que le fue negada la entrada a un popular club nocturno en el centro de Hull, llamado The Willie, donde los guardias de seguridad visiblemente apenados la consideraron demasiado borracha para entrar y le prohibieron el acceso a ella y a sus amigos, con el objetivo de mantener a los presentes del club en un ambiente armonioso y tranquilo. Luego de que su amiga los hiciera pasar vergüenzas, los jóvenes decidieron pedirle un taxi y despacharla sola, solicitaron al conductor del vehículo que llevara a su amiga Libby hasta su casa para descansar, pues ya estaba bastante mal. Sin embargo, durante el trayecto, Libby Esquire de alguna manera persuadió al conductor para que cambiara de ruta y no la dejara en su casa respectivamente. Posteriormente, fue vista merodeando a 10 minutos de su casa en Beverly Road, en muy mal estado de conciencia, cubierta de lágrimas, temblando de frío y llorando desesperada. Algunos transeúntes locales preocupados trataron de ayudarla, de hablar con ella para ver si estaba bien, de brindarle algún tipo de compañía o socorro. Sin embargo, la licorada estudiante se comportaba de manera agresiva con todos los que trataban de acercarse a ella. No podían tampoco tratar de conversar con Libby porque la joven no podía pronunciar palabras con claridad. Era incoherente y demasiado conflictiva. Por lo que las personas dispuestas a su ayuda finalmente cambiaron de opinión y declinaron a la idea de asistirla. Se marcharon dejándola sola y vulnerable en pleno mes de invierno. Tampoco informaron a la policía o alguna ambulancia para que le brindaran algún tipo de apoyo asistencial. La compañera de cuarto de la joven estudiante percatándose de que su amiga Libby no llegaba a casa ni se reportaba sobre su locación, optó por llamarla varias veces a su teléfono celular sin tener éxito pues la mujer no contestaba. Asimismo, luego trató de contactarse con sus amigos de la facultad, también con sus amigos de salidas y fiestas, pero nadie sabía en dónde estaba. Los que salieron con ella al club nocturno de Willy estaban de acuerdo en una misma versión en que le habían pedido un taxi para que se fuera a descansar a casa. Sin embargo, era evidente que la joven nunca llegó, lo que claramente puede ser cuestionable por parte de sus amigos pues una mujer sola en estado de alicoramiento en un taxi puede ser una víctima perfecta para el mal que acecha en las ciudades, especialmente en ese rango de horas. Posteriormente, los padres y algunos directivos de la Universidad de Libby Esquire fueron contactados por la compañera de cuarto de Libby, Luego, preocupados tras hacer sus pesquisas sobre el paradero de la joven, llamaron a la policía de Humberside en busca de ayuda reportándola formalmente como persona desaparecida. Los oficiales de la policía de Humberside desplegaron un gran operativo de búsqueda y rescate. Inmediatamente, más de 100 agentes de policía dispuestos con tecnologías de rastreo fueron asignados al caso quienes revisaron en la zona de Hull donde la mujer había sido vista por última vez pero desafortunadamente, en un principio, parecían no saber mucho sobre el paradero de la joven. Se analizaron los registros de cámaras de seguridad en la zona y los testimonios de algunos testigos. Los investigadores también revisaron en desagües, zanjas y zonas congeladas por el invierno, temiendo lo peor, haciendo énfasis en zonas hídricas como ríos, embalses o lagunas, incluidos el río Hull y el Beverly and Barmstone Drain. Pues la joven estudiante de filosofía habría confesado en el pasado a algunos familiares querer poner un punto final a su vida ahogada o entre las aguas de algún río. Una semana después de la desaparición de la joven Libby Esquire el 6 de febrero del año 2019, un hombre de 24 años llamado Powell Relowitz fue detenido y arrestado por ser el principal sospechoso de la desaparición de la estudiante de filosofía, pues en cámaras de seguridad lo habrían registrado en su autoboxal Astra plateado, subiendo a bordo a la señorita Libby Esquire el mismo día en que la mujer desapareció. El 10 de febrero del mismo año, Powell Relowitz fue acusado por otros delitos relacionados con crímenes de carácter íntimo y robo a propiedad ajena sucedidos entre diciembre del año 2017 y enero del 2019. Pero ningún cargo relacionado con la estudiante Libby Esquire, pues aún estaba en desarrollo la investigación sobre la joven y su desaparición y aún no habían pruebas contundentes en su contra. A mediados del mes de marzo del año 2019, el cuerpo inerte de la señorita Liberty Ann Esquire fue localizado en muy mal estado corporal cerca de los muelles de Grimsby en el río Hull por varios pescadores aterrados con el hallazgo quienes se comunicaron con la policía inmediatamente reportando haber encontrado a una mujer muerta hinchada por el agua del río. No fue posible para los peritos de la policía ni para los médicos forenses determinar la causa de muerte exacta de la señorita Libby Esquire debido al largo tiempo que el cuerpo había permanecido estancado bajo el agua lo cual propició y aceleró el proceso de descomposición escondiendo todo rastro de maltrato o cicatriz. Los investigadores especularon como causa probable de muerte el estrangulamiento poniendo en tela de duda si la mujer murió antes o después de ser arrojada al agua. Lo que sí lograron encontrar dentro del cuerpo de la oxisa fueron rastros genéticos seminales en el interior de sus partes íntimas. Esos fluidos fueron examinados y coincidían totalmente con el ADN del sospechoso del señor Powell Rilowicz demostrando un nuevo crimen en su haber perpetrado por el pervertido. El tipo fue acusado el 24 de octubre del 2019 de ser el perpetrador del abuso íntimo y el asesinato de la estudiante Liberty Esquire mejor conocida como Libby. Pero ¿quién era este hombre y por qué le habría hecho a Liberty esto? Oriundo de Polonia inmigrante de Inglaterra el señor Powell Rilowicz vivía en Londres en busca de mejores oportunidades habiendo llegado al país europeo en el 2015. Allí consiguió varios trabajos informales durante un tiempo y finalmente se desempeñó como carnicero ganando un buen empleo en la empresa Carro Food Group un matadero importante ubicado en Malton North Yorkshire. El señor Powell Rilowicz nació el 25 de junio del año 1994 en Polonia. Era un hombre casado y tenía dos hijos conoció a su esposa en alguna página de citas por internet y rápidamente contrajeron matrimonio. En el año 2016 tras un año de vivir solo en Inglaterra logró convencer a su novia de viajar hasta Inglaterra para vivir con él y tratar de mantener una familia feliz. Sin embargo Powell Rilowicz despertó su perfil más repugnante y perverso meses después de su boda cometiendo varios crímenes íntimos de abuso y de hurto. El tipo era reincidente y estaba acusado de delitos contra la decencia pública. Era bollerista fetichista y pervertido. Solía espiar a las vecinas cambiándose de ropa o teniendo intimidad con sus parejas acechándolas desde las ventanas de sus propias casas escondiéndose para mirar. También se masturbaba en público robaba artículos íntimos de mujeres como ropa interior lencería o juguetes íntimos los cuales manoseaba en su intimidad. También robaba electrodomésticos y dinero en efectivo de las casas que acechaba. La esposa de Powell Rilowicz desesperada por la situación de su marido se separó de él y se devolvió a su natal Polonia junto a sus hijos luego de su matrimonio tratando de olvidar su tóxico romance. Durante los juicios en contra de Powell Rilowicz el abusador compensó públicamente tener serios problemas para controlar su líbido siendo vulnerable a sus instintos íntimos más bajos y a sus sentimientos de lujuria. El 13 de agosto del año 2019 Powell Rilowicz se declaró culpable de nueve delitos en su contra en el tribunal de la corona de Sheffield. Todos estos delitos fueron relacionados a escándalos íntimos y hurtos posteriormente. Tres días después fue condenado a ocho años y medio de prisión. El 24 de octubre del mismo año mientras comparecía como recluso dentro de la penitenciaría por su condena de ocho años y medio Powell Rilowicz fue acusado por el tribunal de la corona de Kingston y Uponhul del abuso y del asesinato de la joven estudiante de filosofía Liberty Squire pues sus rastros genéticos habían sido encontrados dentro de la joven. Durante el juicio de cuatro semanas iniciado el 12 de enero de 2021 la fiscalía acusó a Powell de ser un criminal íntimo peligroso quien la noche del 31 de enero del año 2019 mientras buscaba mujeres vulnerables en su coche plateado para poder acechar se encontró con la joven Libby Squire quien estaba ebria y presentaba síntomas de hipotermia causados por el invierno intenso Powell obligó a Libby a subir a su coche luego la llevó hasta Squire a los campos de juego de Oak Road un espacio abierto y al aire libre donde abusó de ella en la oscuridad de la noche la mujer trató de defenderse arañándole la cara aún así no logró sobrevivir el cuerpo de la estudiante fue subida al coche de Powell Relowitz un coche color plateado el cual condujo hasta el río Hull donde se deshizo del cuerpo arrojándolo al agua el 12 de febrero del 2021 Powell Relowitz fue condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional luego de 27 años tras las rejas por el asesinato y el abuso de la señorita Liberty Squire después de los lamentables sucesos los familiares de la joven Libby Squire unieron fuerzas y fondos para abogar por justicia exigiendo al estado penas más rigurosas contra los hombres condenados por delitos íntimos antes de finalizar con este caso quiero extender una reflexión que me despertó y es que siempre que salgan de fiesta a tomarse algunos tragos con sus amigas o amigos por favor procuren cuidarse entre todos si Libby hubiese sido mi amiga yo no la hubiese dejado sola en un taxi considerando su estado de alicoramiento si está en mis manos me voy con ella la dejo en su puerta me certifico de que está bien y de que ya está en su casa y una vez allí si podría yo salir de la casa de ella o irme pero a modo de conciencia creo que si nos cuidamos como grupos de amigos podemos evitar casos como este así que por favor cuidemos de nuestras amigas nuestras amigas cuiden de nosotros y solamente así podremos asegurar una sociedad más segura para cada uno de nosotros así que esa es la reflexión final si te gustó la investigación de este caso mi querida leyenda déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tens Misterios estaré enormemente agradecido lo puedes hacer de dos formas distintas la primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir o también vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo ahora sí sin nada más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso y